Siempre usted me da la solución, voy a vender un montón de cosas y me viene... ¿Cuánto instrumental tiene que no usar ya? Pero, y jeringas, agujas... No, pero eso no. ¿Cómo? ¿Eso lo va a publicar? Sí, porque también es granizada. Todo. ¿El termómetro lo usa, doctor? Sí, no, sí, pero tengo varios termómetros. Tiene varios. ¿Alguna camilla que les ha quedado media... Camilla, hay un montón de... ¿Esas camillas son las que están más gastadas? Sí, obviamente. Y sí, paciente puede... Bueno, hablábamos acerca del consumo de gaseosas y de las bebidas azucaradas, ¿no? Sí. Es que tenían un riesgo importante, veamos la primera, y es la de que el consumo de gaseosas aumenta el riesgo de cáncer. ¿Cualquier gaseosa? Esto es contundente, categórico, no, cualquiera no. Aunque vengan con perdidos, ¿no? Y acá viene... No, déjeme terminar. No cualquier gaseosa. No, porque acá hay una diferencia, porque vamos a ver cuál es la causa que aumenta el riesgo de cáncer. Veamos la siguiente, por favor. Es el azúcar que aportan las gaseosas. El azúcar. ¿Qué hacen que tenga un índice glucémico que es la capacidad de aumentar el azúcar en la sangre más rápido o más lento? Hay alimentos o bebidas que aumentan más rápido la glucosa en sangre, y hay otros que lo hacen más lento. Las gaseosas aumentan muy rápido. Esto hace que se segregue rápidamente la insulina, que es la hormona que va a ayudar a bajar. Y detrás de la hormona de la insulina va una sustancia que se llama factor de crecimiento parecido a la insulina. Que es, como su nombre lo indica, un factor de crecimiento. Que provoca crecimiento de las células. Y esto puede llegar a descontrol y comenzar a provocar el cáncer. Esta es la teoría de por qué el azúcar y por qué, por ejemplo, los diabéticos tienen en algunos casos más incidencia de cáncer. Mirá vos. Veamos la siguiente, después que vimos. Y hay el país con mayor consumo de gaseosas en el mundo, estadísticas del año pasado, ¿no? De hace 20 años. Nosotros. Argentina. No. Yo creo que entre gaseosas consumimos gaseosas. 131 litros por persona y por año. El segundo país es Chile. Mirá vos, Chile. Luego México. Chile. O sea, 10 litros por mes. Y el inventor de todo esto, el inventor de Estados Unidos está cuarto. Mirá vos. Vean ustedes el consumo que tenemos. Por eso algunas compañías de bebidas gaseosas hacen pruebas con productos distintos en nuestro país. Acá. Prueban todo acá. Porque como somos líderes... Pero mirá, Carlos, México, tercero. Y es lo que tiene 120 millones de personas. Claro. En mayor cantidad de habitantes. Sí, pero como esto es por litros por persona y por año. O sea, lo... Vean, por ejemplo, Uruguay, que es un país de Uruguay. Uruguay, 87. Los árabes, 79. Alemania, Irlanda, 74. Digo, miren la diferencia que hay entre algunos países y el consumo de bebidas gaseosas que tenemos. Me parece que es un dato a tener en cuenta. Y la última, creo que vamos a ver, sí. Los argentinos es la última. Los argentinos consumimos por año 150.000 kilocalorías en bebidas e infusiones azucaradas. O sea, las gaseosas más el azúcar que uno le agrega a lo que sea el mate, a lo que sea el café, que es el equivalente al aumento de 20 kilos de grasa corporal. Más. Solamente con las calorías líquidas de bebidas e infusiones azucaradas. Y la última, le quiero mostrar un dato que me parece muy interesante. El consumo de agua. De agua. De tanto nosotros, perdón, más agua, más agua, más agua y menos del otro. Brasil duplica el consumo de agua por habitante y por día al argentino. 800 versus 400 mililitros, 420 es el consumo que los argentinos tenemos de agua. Veamos también entonces la necesidad que existe de disminuir el consumo de estas bebidas que tienen mucha cantidad de azúcar y aumentar el consumo de otras que no tengan como por ejemplo. Pero, por ejemplo, una gaseosa sin azúcar, de esas que vienen... Sí, sí. Esa no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. El problema es el azúcar que tiene la gaseosa. Que tiene la gaseosa. Y pero... Y pero lo puede reemplazar, porque usted con una gotita de... Crece el consumo, crece el consumo de las bebidas light. O amargo. Pero... Pero no alcanza todavía a cubrir este... Claro. Una parte más... Y tan rico que es todo sin azúcar. El sabor... El sabor. El café no es lo mismo... No es un sabor dulce o versus el café. La agua es lo mismo que... No nadie le pone azúcar ni sal a nada. A nada. No, pero... Y hay gente que le pone chimí a la carne. Entonces la carne no tiene sabor a carne. No tiene sabor a chimí. Chimí, claro. Totalmente. ¿Y la agua saborizada? Buena pregunta, Daniel. Las aguas saborizadas, hay un grupo que viene con el dulcor antes. Sí. Pero hay otro grupo que viene con azúcar y tienen la misma cantidad de azúcar que las bebidas gaseosas. Uy, hay que estar bien. Y que lea bien las etiquetas, porque a veces se confunde uno y consume mayor cantidad de azúcar. Y dice, qué sano, agua saborizada. Y está poniéndole mucha cantidad de azúcar. Otras vienen con el dulcor. Bueno, muchas gracias, Doc. Dante, vos me estás llamando o no, ¿no? Ya está. No, no, no. Vamos. Ya voy en un ratito para allá. Ya lo tiene que sacar del horno. Ah, claro. Ah, cocinó con una velocidad tremenda. Cocinó con una velocidad tremenda.